Bueno mis chateles, pues ahora vamos a una reserva natural protegida que queda aquí cerca de Las Peñitas que en el departamento de León, así que vean un poco de la travesía que nosotros vamos rumbo a lo que es la isla de Juan Venado Pues mis chateles, exactamente vamos hacia la propiedad de nombre Aldilá que queda en la isla Juan Venado a unos 6 kilómetros de Las Peñitas y exactamente a unos 26 kilómetros de la ciudad de León Es algo muy impresionante desde que vas viendo el camino, la gran cantidad de vegetación los manglares, una vista hermosa de animales silvestres que te enamoran y que te dan ganas de seguir y que el camino nunca tenga fin Esta propiedad le pertenece a la familia Espinosa III y a ellos les encantaría realizar un tour muy seguido para que muchas personas vayan conociendo lo hermoso del recorrido desde León hasta llegar a la isla Juan Venado y a la propiedad de ellos de nombre Aldilá ¡Gracias! 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 y fauna que se debe conservar o sea tenemos que conservar nuestros animales nuestras plantas y ya vieron los manglares hermoso ya vieron el recorrido es bellísimo y lo único que les quiero decir me chatele es que si ustedes quieren conocer este tipo de lugares hermoso usted sólo me escribe y vamos a ver a hablar con los propietarios de la propiedad para ver cómo ustedes pueden venir a conocer este pedacito bello 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 en el departamento de león o sea como siempre nicaragua bellísima en todos los aspectos yo te lo yo cuando estaba pequeño y mira una concha siempre me la ponía en los oídos para sentir el mar o sea es algo que sólo he hecho yo o ustedes también lo han hecho mis chateles miren estas formaciones que se hacen aquí en la isla de juan venado o sea el mismo mar va atrayendo agua a estas formaciones y hacen unas pequeñas piscinas ricas que ustedes pueden venir a bañar a pasarla bien las pequeñas piscinas que se hacen aquí se han estudiado una pequeñaamus luna que es muy bien que las malas que están tratando de pintura sonreras ellas eran unas 20 a 19 minutos ni una pequeña Bueno mis chasteles ya les enseñé un poco de lo que es la isla Juan Venado Es hermosa la playa, ustedes la vieron muy hermosa Muy hermosa pues la vegetación que está acá Fíjense que aquí no hace mucho calor O sea como el que puede hacer allá en Las Piñitas o el que hace en León O sea está fresco, riquísimo para ni ir a disfrutar en familia Para que vayas conociendo poco a poco cada palmo de tu Nicaragua Y ustedes saben que la isla Juan Venado que hay en la comunidad de Las Piñitas Aquí en el departamento de León Ya saben vengan a visitarlo porque está bellísimo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!